Desde el año 2000, el Centro Histórico de Arequipa es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Arequipa, el 15 de agosto, ha cumplido 473 años de haber sido fundada por los españoles. Ahora estoy con Enrique Cacela, uno de los promotores culturales de la ciudad, que hace un tiempo diseñó una vía cultural. Y hoy vamos a recorrer algunos puntos de esta vía, unos puntos que no son tan conocidos. Bueno, esta sí, esta es una casona emblemática, la casona más emblemática tal vez de la arquitectura arequipeña. Su portada es especialmente preciosa y aquí abajo, frente a su fachada, podemos encontrar un sticker que dice Cultural Place, vive Arequipa. Esta es una señalización que permite identificar puntos de esta vía cultural de Arequipa. Quique, gracias por concederme la entrevista. ¿Cómo es que surge la idea de hacer una vía cultural de Arequipa? Bueno, nosotros en la OJD de Arequipa recibimos en repetidas ocasiones, en repetidas reuniones. La OJD es la Organización de Gestión de Destino, que es una organización turística, ¿no es cierto? Sí, es una asociación civil dedicada a mejorar el producto turístico Arequipa. Recibimos en varias ocasiones la tingencia de que en la mayoría de hoteles a las 5 de la tarde, los turistas bajaban a la recepción a preguntar, ya visité Santa Catalina, ya visité también el Museo de la Momia Juanita, ¿qué más puedo hacer? Entonces, yo consideré que es el momento indicado para poner en conocimiento, tanto de los visitantes como de los propios habitantes de Arequipa, que esta ciudad no solamente tiene estos dos lugares para visitar dentro del Centro Histórico, sino en total hay 19. Aquí tenemos los 19 lugares, esto es la parte característica. Nosotros hoy en el programa vamos a recorrer uno de ellos. Ahorita estamos en la Casa del Moral, luego vamos a visitar otros puntos. No es el orden precisamente, pero vamos a ir a la Casa del Museo de Goyeneche, que pertenece al Banco Central de Reserva del Perú, en la calle de la Merced, a unas 6 cuadras de aquí. Luego también vamos a estar en la Casa Tristán del Pozo, que pertenece al BBVA. Y luego vamos a ir a un monumento religioso, el convento de San Francisco. Pero quisiera mostrarles un poco sobre la casa. Y Lisset Mondesinos es una de las guías aquí, y quisiera que nos hables de la fachada, que es tal vez lo que más destacan de esta casona, los arquitectos y la gente que vino a evaluar Arequipa para esto. Cuéntanos, háblanos de esta preciosa portada. Sí, la fachada es una de las más representativas de todas las casonas coloniales de Arequipa. Y lo principal en medio es el escudo de la familia Santos de San Pedro, que es quien construyó la casa. Es un escudo español, de una familia española, y tiene cuatro elementos. El castillo, el gallo, el león y las llaves. A los costados están dos ángeles que lo custodian. Ellos están parados sobre dos pilares, y alrededor vamos a ver elementos como espadas, lienzos, que son parte de la pictografía Paracas, que en la época se acostumbraba mucho a decorar con esos elementos. Esta es una portada mestiza con cosas españolas y con cosas propias de los indígenas. ¿De qué año es esta casa? 1733. 1733, es una preciosidad. Esta, podemos recorrerla, ¿verdad? Bueno, vamos a estar con Lisset y con Enrique Casella recorriendo un poco la casa. Quiero contarles que hace un tiempo, hace unos años, llegó aquí el príncipe de Asturias, junto con una delegación de la cooperación española, para inaugurar algunas restauraciones que se habían hecho en monumentos arquitectónicos. Aquí, en este precioso patio, se hizo el almuerzo que le ofrecía la ciudad al príncipe de Asturias. Caminó unas cuadras, estaba alojado en una casona también, que es convertida en un hotel de cinco estrellas también hace unos años. Aquí estuvo. ¿Por qué se denomina Casa del Morán? El nombre se debió al árbol en medio del patio. Fue un árbol de mora. Este árbol seco que vemos en el centro del patio le da el nombre. Ya tiene 300 años, entonces era un moral. Y han decidido, está muerto, pero han decidido conservarlo. Sí, de una manera tradicional y también le dio el nombre a la calle, la calle Moral. Sí, bueno. Esta casona tiene algunas peculiaridades interesantes. El color, por ejemplo, ¿no es cierto? Las casas no eran blancas completamente, sino que se pintaban. El cillar se pintaba de colores y más bien, inclusive, las fachadas podían haber sido de color. Hay alguna discusión en esto, pero esta es una muestra de más o menos los colores que se utilizaban en Arequipa. ¿No? Este rojo ocre y el azul añil que representaba el cielo. Sí, y también había un amarillo cromo. Lo que pasa es que nuestros antepasados eran muy conscientes de la potencia del sol y del efecto de la refracción. La refracción hace que, si uno esté con sombrero, el sol que rebote en el sillar, que son cristales de silicio, reboten a la piel y igual hagan daño. Entonces, la mejor manera de evitar eso es ponerle un color a la pared que absorba estos rayos en gran parte y no nos den en la cara ni en el cuerpo. Es por eso que se pintaban en las fachadas y los interiores los paños, más no los detalles. Y acá en la Casa del Moral han sabido conservar ese sistema. Por eso es que vemos el paño de un color, pero los detalles, lo que son pilastras, dinteles, medallones, etc., quedan en blanco para seguir resaltando la parte artística de la arquitectura. Tal vez lo más interesante de esta casa, y lo vamos a poder ver ahora que entramos en el interior, es que no es un lugar muerto, era una vivienda. En los años 1940 vivía aquí una familia, dos esposos, que decidieron restaurar esta casona. Sí, la familia Santos de San Pedro, que era el alcalde de la ciudadana. Bueno, eso es en los inicios, ¿no es cierto? Pero en los años 40 era una pareja de extranjeros quienes adquirieron esta casa. Sí, una pareja de ingleses, el cónsul inglés Arthur Williams y su esposa Bárbara Williams. Y ellos vivían, y muchos de los muebles todavía son de los que se usaron en ese momento. Sí, algunos de los muebles fueron parte de la colección del cónsul inglés. Esta casona ahora es propiedad del Banco Central, del Banco de Crédito del Perú. ¿Cuán importantes y qué son los bancos en este movimiento de restauración y promoción cultural en Arequipa? Bueno, la cultura en Arequipa ha sufrido, igual que el resto de la cultura en el Perú, por lo general un abandono total del Estado. Es por esa razón de que instituciones privadas han tenido que tomar la batuta, centros culturales, bancos, empresas mineras, que dentro de sus actividades han incluido el aporte cultural a la ciudad. En este caso es el banco el que corre con los gastos de mantenimiento de esta casa y de todo el mobiliario que también tiene mucho valor y también del personal que elabora acá, no solamente en mantenimiento, sino en guiado, seguridad, etc. El papel de la empresa privada ha sido importantísimo, ha sido fundamental en el tema de conservación de la ciudad. Una de las cosas que es interesante es que esta casa no estaba siempre así. Aquí hay fotos de cómo estaba la casa, ¿verdad? Esta es más o menos una idea de en qué estado ruinoso llegó a estar esta casa y cómo se ha ido recuperando para la ciudad y, bueno, para la humanidad, porque esta es una joya patrimonio cultural de la humanidad. Sí, después de los terremotos, en 1948 el cónsul inglés adquiere la casa e inicia todos los trabajos de restauración, como vemos en las fotos. Es ahí donde está el cónsul inglés. Vemos también cómo los techos, las bóvedas se cayeron en algunos casos y ya las refaccionaron planas, no tal el original. En algunas habitaciones se ve eso. Arthur Williams, ¿no es cierto? El cónsul inglés que vemos aquí en esta fotografía. Él es tal vez el que restauró esta preciosa casona. Yo quiero mostrar un poco lo que era, porque esta era una casa, así se vivía. Entonces, aquí está parte de la casa, el comedor y esto. ¿En qué instante, en qué año dejaron de vivir en esta casa? A partir de 1970 ya la familia, la esposa Barbara Williams se va a su país y bueno, ven de parte del mobiliario y la casa al banco. En ese momento es que la casa empieza a tomar otro cariño. Aquí funcionó un banco, un banco del Estado primero. Sí, primero Banco Sur. Y luego esto ha sido comprado finalmente por el Banco de Reserva. Sí, después ya el Banco de Reserva. Perdón, el Banco de Crédito. Estoy con eso porque todavía tenemos que visitar otra casona. Esta es, aquí hay parte del comedor y si vamos más allá vamos a encontrar inclusive parte de la habitación. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente visita esta casona? Un promedio de 20 turistas al día. 20 turistas al día, 20 turistas extranjeros llegan aquí y no, además es muy utilizada para recepciones y algunos cocteles que dan las grandes empresas en Arequipa. Si seguimos hacia allá vamos a poder ver algunas cosas interesantes. No sé cuántos minutos tenemos todavía. Bueno, esta es parte de la casa que vemos y ahora quisiera entrar a lo que era la parte más acogedora de la casa, tal vez. Esta era la manera en que se vivía. Grandes habitaciones, techo abovedado, lámparas de ese tipo. Y eso hace que estas casas sean especialmente importantes. Hemos estado en esta casona. Hemos mostrado parte de una casa donde se vivía. Ahora nos vamos hacia un convento. Así es, nos vamos al convento de San Francisco a conocer los interiores. Es un monumento también muy valioso. Definitivamente que es muy interesante con respecto a la casa porque si bien es cierto es vivienda, la infraestructura del monasterio es por una vía monástica y tiene otro tipo de distribución, otro tipo de zonificación y tan interesante como esta. Vamos a irnos a una pausa. Soy Enrique Zavala y estoy suelto en plaza.